Lectura del libro de Isaías Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido. Vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará. Se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro y proclando las alabanzas del Señor. Señor, se postra. Se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que en sus días florezca la justicia. Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Señor, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Señor, que domine de mar en mar, del gran río al confín de la tierra. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Señor, que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos. Que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Señor, que los reyes de la tierra se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Señor, se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Señor, que los reyes de la tierra se postrarán ante ti todos los reyes de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor nuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la promesa de Jesucristo por el Evangelio. ¡Gracias! 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 visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Lectio Sancte, Evangelii Secundum Matteum. Gloria a ti, Vietomne. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos portífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, vayan y averigüen cuidadosamente que hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, inciensa, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. VERBUM DOMINI LOS TIBDI CHRISTE El recorrido de los hombres sabios del oeste es para la liturgia solo el comienzo de una gran procesión que continúa a través de la historia. Con los magos, el peregrinaje de la humanidad hacia Jesucristo da inicio hacia Dios que nació en un pesebre, murió en un establo, murió en la cruz, y cuya presencia permanece con nosotros para siempre hasta la consumación del mundo. Son palabras muy hermosas de instrucción para nosotros de parte de nuestro Santo Padre en la homilía para la solemnidad de la epifanía. Que este recorrido de los hombres sabios del oeste es solamente el inicio de nuestra procesión, la procesión de la humanidad entera que continúa a través de la historia para hallar a Jesús. Los hombres del oeste, el Papa Benedicto nos dice, son los primeros que van seguidos por muchos más a través de los siglos. Los hombres sabios guían el camino, abren la senda de los gentiles hacia Cristo. Así pues, esta es la Navidad de los gentiles, podríamos decirlo así. Y tenemos como nuestra segunda lectura el día de hoy, en el texto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en donde nos recuerda que los gentiles comparten la misma heredad por la fe que el pueblo elegido. Nos convertimos en herederos de la promesa que recibió Abraham, nuestro Padre, en la fe. Y esa heredad es aquella que le ha sido dada a aquellos que son los hijos de Dios. Dios se vuelve nuestro Padre. San Pablo escribió a los Efesios, que ha sido revelado ahora por el Espíritu de los santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. En el arte religioso que es usado, esto nos muestra el misterio de la encarnación de Cristo, representa de manera muy hermosa esto, que hombres de todo el mundo, la humanidad entera, ha sido llamada a la fe en Jesús, tanto judío como gentil. Y cuando miramos nuestras tarjetas navideñas, cuando miramos el pesebre navideño en nuestras iglesias, lo que vemos es esta palabra que viene a nosotros en pobreza y humildad, dejando a un lado su gloria y ocultando esa gloria. No nos es posible verla, más bien, en cambio de eso vemos su humanidad. Y sin embargo, lo que brilla en este bebé es su gloria. Cuando miramos sus ojos, es lo que vemos en nuestras tarjetas navideñas, que siempre está oscuro todo alrededor, pero ¿dónde está la fuente de luz, el bebé? La luz no proviene de ningún otro lugar, sino de este bebé que está dando esta luz, que ilumina los rostros de María y José, los pastores y los hombres sabios. Esta palabra de Dios viene primero a su propio pueblo, al pueblo elegido, aquellos a quien Él había preparado para recibirlo en la fe. Para que ellos puedan recibirlo, deben acudir a Él de la misma forma que Él viene a nosotros, en pobreza y en humildad. Así pues, son los pastores, los más pequeños de la sociedad, aquellos que se encuentran en el desierto cuidando de las ovejas, los hombres se le aparecen y les dicen, miren, vengan y miren lo que hay aquí en Belén de Judea, este pequeño bebé, les traemos anuncios de gran alegría y es a estas personas tan simples y sencillas y sus familias a quien el Señor les da esta revelación y les es posible venir e inclinarse ante Él. Luego celebramos, un poco después, esta venida de los magos del oriente, los representantes de las naciones, sobre quien el Rey de las naciones y la luz del mundo ha derramado su gracia y a quien Él ha extendido el llamado de la fe. Ellos son los precursores de ese llamado de fe que todos y cada uno de nosotros recibimos, la humanidad entera. Y estos magos son representados usualmente como representantes de todas las naciones. Vayan y miren nuevamente sus tarjetas navideñas, miren la representación y lo que usualmente vemos estos hombres del oriente, uno es blanco, otro es negro y el otro es asiático. Nosotros diríamos, es una combinación única de amigos que estén viajando del oriente para ver a nuestro Señor. Pero nuestro arte religioso nos dice que estos son representantes de todas las naciones. Los blancos no judíos, los negros, los de raza asiática son llamados para venir en humildad, dejar a un lado sus riquezas, para poder reconocer y profesar su creencia en este Dios hombre y estos regalos, sus obsequios, profesan su fe. Profesan que este es un rey ante quien se arrodillan y este bebé es un rey que es tanto hombre como Dios, tanto humano como divino. Comparte nuestra humanidad y posee en sí mismo la plenitud de la divinidad. Incienso se le da oro al rey, incienso se le ofrece a la deidad y en la mierda se le da a alguien que es capaz de morir, al hombre. El Santo Padre hizo esta pregunta en su homilía, ¿qué tipo de pueblo, qué tipo de personas eran estos magos? Y dice que los expertos nos cuentan que ellos pertenecían a la gran tradición astronómica que había crecido en Mesopotamia a través de los siglos y continuó floreciendo. Pero esta información por sí sola no es suficiente. Sin duda hubo muchos astrónomos en la antigua Babilonia, pero solo estos pocos emprendieron el camino para seguir la estrella en la que reconocieron la estrella de la promesa que les señalaba el camino hacia el verdadero rey y salvador. Así que no basta simplemente ponerse a mirar las estrellas, eso no va a llevarnos al Señor. Hay un anhelo más profundo en los corazones de estos hombres. Así que el Papa Benedict dijo que ellos eran, como diríamos nosotros, hombres de ciencia, pero no solamente en el sentido de que estaban buscando una amplia gama de conocimiento, sino más bien que querían algo más, querían entender de lo que se trata ser humano. Eran hombres con corazones inquietos. Y es aquí donde nos da el ejemplo de los magos para que cada uno de nosotros sigamos. Él había de concluir su homilía diciendo, describiendo la estrella que los magos estaban siguiendo. No sabemos exactamente qué era, pero los científicos dicen que puede haber sido una supernova, una cosa en los cielos que normalmente no notaríamos, pero en cierto momento brilla con mayor energía e intensidad. Así que esta luz brilla y nos llama la atención hacia ella. Y nos dice, si ese fue el caso, entonces no sabemos. Por más maravilloso que sea, Jesús es esa supernova. Él nos dice, en la encarnación lo que sucede es que hay una explosión del amor de Dios. Así que aunque este amor de Dios siempre ha existido para nosotros en la encarnación, que atrae nuestra atención, esta luz de las naciones brilla en Jesús y nos damos cuenta de ella y queremos seguirla. Queremos mirarla. Y nos dice, esta luz afecta a otras personas. Esta luz de Cristo afecta a cada uno de nosotros que profesamos nuestra fe en Él, en Jesús. Y nos dice luego, a su vez, nos volvemos como pequeñas estrellas, como constelaciones. Así es como describe a estos tres reyes, a estos tres hombres sabios, que se convierten en pequeñas luces. Así que seguimos el ejemplo de los santos, la luz de los santos, estas pequeñas luces para poder ganar acceso a la luz mayor, a la luz que es Cristo. Así pues seguimos e imitamos a estos hombres sabios en su procesión o en su acercamiento hacia el Señor. Y esto es lo que el Santo Padre dice sobre ellos. Y nuevamente nos invita a ser iguales, que reconozcamos en ellos a nosotros mismos. Que ellos eran hombres con corazones inquietos, no satisfechos con lo superficial ni lo ordinario. Eran hombres en búsqueda de la promesa, en búsqueda de Dios. Eran hombres atentos, capaces de leer la ciencia, las señales de Dios y penetrar su lenguaje, pero también fueron muy valientes y a la vez humildes. Entonces, podemos imaginarnos tener que sufrir cierta burla por haberse emprendido un viaje para buscar a la raíz de los judíos a costo de tanto esfuerzo. Pero para ellos importaba poco lo que tal o tal persona, por más influenciales o importantes que fueran, les importaba lo que pensaban sobre ellos o dijeran sobre ellos. Más bien, asumieron los sacrificios y esfuerzos de un viaje largo e incierto. Su humilde valentía fue lo que les permitió inclinarse ante el niño y reconocer en él la promesa del rey, aquel a quien ellos emprendieron el viaje para buscarlo y para conocerlo.